de la mañana con 30 minutos. Y la temperatura está en los 25 grados centígrados, otro día de calor, así que estimamos para Monterrey, su zona metropolitana, alcanzando la temperatura hasta unos 38 grados durante la tarde. Y así se mantiene en gran parte de la región, en Coahuila, en Nuevo León, en Tamaulipas, en el sur de Texas, condiciones de calor que se hacen presentes en la región, que tienden a generar mucha incomodidad y eventualmente a incrementar también la demanda, ya observamos, de la electricidad a medida que se dan estas altas temperaturas, que si ponemos atención con respecto a los días anteriores, a veces la temperatura tardaba en rebasar esos 30 grados hasta el mediodía, pero ahora se lo hace a media mañana, y son dos horas adicionales donde el calor es extremo, alta la radiación solar, y las condiciones se mantienen así, al menos para el día de hoy y en parte el sábado, que mañana no descartamos, atención, ya al terminar la tarde o noche, que cerca a la ciudad o en algún sector se observa algún chubasco helado, pero es más probable ya para el próximo domingo. Hacia el sur persiste la nubucidad y las precipitaciones en los estados del sur, como en Oaxaca, en Guerrero, en Michoacán, en Colima, en el occidente, el país también en Jalisco, y en Nayarit, en partes de Sinaloa y Sonora, como observamos en pantalla, claramente donde domina, se observa en un sistema de alta presión. En ocasiones, las altas temperaturas generan algunos chubascos durante la tarde, que estuvieron afectando al norte de Coahuila y al sur de Texas, esperando que en lugar de este anticiclón en la altura que tanto hemos hecho mención durante muchas, muchas semanas, se forme un sistema de baja presión en la altura y eventualmente aporte estas condiciones de inestabilidad en la región. Vemos la lluvia de mayor intensidad hacia el sur, pero como poco a poco la precipitación comienza a ser presente en sectores del noreste de México, muy diferente a lo que les mostrábamos en semanas anteriores. Sí, el miércoles se reportó lluvia, pero estará muy aislada y coincidió precisamente en el área metropolitana, además de lo que les mencionaba para ese día en Santiago y sobre todo allá en la región citrícula, ya estarán observando que las condiciones en Tamaulipas el sábado y en parte en Nuevo León y el domingo serán de numerosos chubascos. 38 la temperatura para el viernes soleado durante la tarde, ya por la noche 29 centígrados, para el sábado 24 y 37 parcialmente soleado durante el sábado. No lo incluimos en pantalla, pero consideren algún chubasco ya de forma aislada al terminar la tarde o si no en la noche del sábado. Todavía no es muy alto el porcentaje. Si lo comparamos, por ejemplo, con el domingo y el lunes, donde las condiciones son más favorables, inclusive ya más temprano, en máximas entre los 33 y los 34 y comenzará a notarse también en las temperaturas. Y es importante mencionar que estamos en verano, el suelo está muy caliente, son altas las temperaturas del aire, son altos los contenidos de humedad. Y si hace presente la inestabilidad, se forman las tormentas, ese aire cálido llega hasta las partes altas y luego con la lluvia baja a gran velocidad, choca con el suelo y eso tiende a generar viento fuerte y ha rachado en algunas tormentas eléctricas o inclusive lluvia fuerte en parte del domingo. Y el lunes con máximas entre los 33 y los 34 grados centígrados para ese día y al martes sin precipitación, aunque en otros días de la próxima semana hay probabilidad también de lluvia. Mientras tanto, en Nuevo León, hoy soleado, entre los 38 y los 41 grados, ya en Montemorelos, en Linares y quizá en China la lluvia esté presente desde la tarde del sábado. También, por ejemplo, en Santiago, en Allende, en General Terán. Mientras en Tamaulipas hoy se mantiene soleado, pero es probable los chubascos para el día de mañana y sobre todo durante el domingo. Hoy, por lo pronto, muy caluroso, igual que en la mayor parte de Coahuila, con máximas temperaturas de hasta 40, 41 en Ciudad Acuña, Piedras Negras, Sabinas, hasta 39 en Monclova, en Torreón, alcanzando los 36 grados centígrados y Saltillo, en el acostumbrado chubasco, al menos en zonas montañosas para este día. Es el pronóstico del tiempo. Regreso a las siete de la mañana. Buenos días.